Hola a todos, primero empecemos. ¿Qué es el RPM? El RPM es una métrica que para obtenerla se contabilizan todas las visualizaciones de tus videos, incluyendo las visualizaciones que no son monetizables, tal como lo dice la hoja oficial de ayuda de YouTube. Y es aquí donde entran los videochores. Los videochores, el 95, yo diría un 98%, sus vistas no son monetizables porque a los videochores no les aparecen anuncios, mientras se reproduzcan en su estantería o en la pestaña dedicada para los videochores. De esto tengo todo un video al detalle sobre los anuncios en los videochores. Bien, por lo cual, y de nuevo, como dice la misma hoja de ayuda oficial de YouTube, las visualizaciones no monetizables disminuyen el RPM, tal como sucede con las visualizaciones de los videochores. Y entonces, aquí viene la pregunta. ¿Es malo que baje mi RPM? La respuesta es, no te lo tomes tan en serio lo que es el RPM. Como ves, el RPM puede ser afectado por el éxito de tus videochores. De aquí quiero dejar algo muy en claro. El RPM es solo una métrica, una estadística, un indicador de cómo le fue a tu video o canal en determinado periodo de tiempo. Lo menciono porque no pocas veces me han contactado usuarios que piensan que el RPM es algo que YouTube establece dependiendo de tu país, del tema de tu video y que nunca cambia. Y como ves, no es así. Por lo cual, tomen el RPM como lo que realmente es una estadística para ver cómo ha ido el desempeño de tu video o canal en un determinado tiempo pasado. Y bien, espero que todo se haya entendido y éxitos a todos. Gracias por ver el video. Si quieres apoyar al canal, puedes hacerlo a través de una donación mediante el botón de super gracias, unirte al canal desde un dólar americano al mes o una donación por Paypal. Si eres de Perú, un chapeo a mi QR. Links en la descripción. Muchas gracias.